Hola Aristenis esta de aquí es la línea de esta de acá es la línea de singles muy bien de doblemos dos contra dos de singles es uno contra uno o de sencillos depende de donde estemos por acá atrás tenemos lo que es la línea de fondo y la marca central esta es donde tomamos como referencia para sacar de un lado o del otro y nos saquemos justo del centro de este lado tenemos la línea esta de acá es la línea de servicio y la línea central que es esta de aquí esto de acá es el callejón de dobles todo esto es el callejón de dobles de acuerdo estos son los cuadritos de servicio este de acá son cuatro este de acá es el otro cuadrito y estos de acá y este pues es el rectángulo de atrás esta es la parte del fondo este es el fondo de la cancha la T es esta de acá la unión de las líneas del centro con la T menor que es donde está la marca de servicio y la línea de fondo y pues bueno vamos a mandar un saludo a David a Javier que están entrando en este momento a la cancha de tenis con su entrenador Beto saludos chavos divididas la línea o del lado de extremo a extremo de la línea de fondo a la otra línea de fondo hasta allá la cancha debe medir 23.77 metros como les comenté hace un momento de esta línea que es línea de singles o lo que es la cancha de singles aquí toda esta línea esta línea perfecto aquí todo el área de singles pues es igual 23.77 metros por 8.23 para jugar dobles que vamos de aquí que ya es toda la cancha toda esta área la línea de fondo toda la línea de fondo para dobles mide ahora bien la altura de la red esta ya es la red de acá la altura de la red aquí en el centro debe medir 91 centímetros o .91 metros aquí en los extremos en los postecitos de este lado mide un poquito más mide un metro 17 algo así pero aquí en el centro si debe medir repito 91 centímetros o .91 metros lo que es el rectángulo de atrás esta área del rectángulo atrás de la línea de fondo a vicio debe haber un espacio una medida de 5.48 metros y de la línea de servicio hacia la red hay una distancia de 6.40 metros el ancho del cuadro de servicio el ancho de un cuadro de servicio es de 4.15 metros también el ancho de la línea de dobles perdón del callejón de dobles es de 1.37 metros ahora bien lo que es el backstop que es el espacio que hay entre la línea de fondo y la parte de atrás hasta la malla de la cancha pues de 6 metros como mínimo depende del terreno que se tenga lo que es de la línea de desdobles a la malla hacia el lado lo que es el side stop debe medir aproximadamente 3 metros repito una vez más depende del espacio que se tenga en el terreno eso sirve para correr alrededor de la cancha por la pelota y pues bueno eso han sido las medidas y algunos espacios o como le nombramos algunos espacios dentro de una cancha de tenis quiero agradecer a todos los que se han suscrito a este canal la verdad que va creciendo poco a poco muchísimas gracias también ya tenemos nuestro primer video con más de mil vistas por lo cual estoy muy muy contento también quiero mandar un saludo a pues todos los que nos ven aquí en México pero también sé que nos ven en España nos ven en Argentina y también nos ven en Chile así que un saludote a todos y cada uno de ustedes bien 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 eso fondo rápido fondo vamos eso es y pues bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado gracias 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 gracias